Hay gente que no ha ido ni a su casa por estar aquí protegiendo Tenemos tres sobrevivientes más, aquí están los nombres Paulina Gómez, Isaac Ayala, Lucía Zamora Sin hacer ruido, ahorita vamos a dar indicación Con un pie, buenito o malito, pero vida te tengo afuera Te echan luz Ok, este, me lo puedes quitar de aquí, llevártelo hasta allá arriba ¿En pie? Sí No, allá arriba Dóblalo, dóblalo, dóblalo hasta que se me vaya Ok Ojalá Pau, suétate de esos cables, por favor Suétate de esos cables, por favor Dale 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1,2, 1,2, 1,2,1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, ahí esperenme tantito, niño acomodame las piernas para que, ah, ahí estás excelente, listos, 2, 3, 2, 3, ya chaparrita estás afuera, venga Pau, venga Pau, 2, 3, 2, 3, 2, 3, vas a ver a cuántos vas a invitarle la cena ahorita Pau, 2, 3, 2, 3, y se mejor regresen, mi puta, ¡Venga Pau! Llévala hacia ti Memo, el de espaldas para la camilla wey, para que ustedes en la camilla dirección, ¡Denle espacio al personal médico! ¡Denle espacio al personal médico! La gente que esté entre pie no se mueva, manténgase ahí, la gente que esté entre pie no se mueva, eso es bien, esto es bien, esto vamos a venir con mi rapida, o sea, depende, CC por Antarctica Films Argentina